Los resultados de un estudio de impacto realizado por la Empresa Nacional de Minería Enami entregó el vicepresidente ejecutivo Jaime Pérez de Arce en una reunión realizada en la sede de la Asociación Minera de Copiapó. En la reunión participaron diferentes autoridades y representantes de la pequeña minería, quienes quedaron bastante satisfechos con las noticias entregadas, que dieron cuenta del trabajo que viene realizando la pequeña minería al vender minerales a Enami. Es también un motor fundamental para el desarrollo de toda la región, por eso es tan fundamental escuchar lo que nos vienen a contar y salimos todos contentos porque son muy buenas noticias. Estos estudios de impacto abarcan el trabajo realizado desde el año 2008 al 2014 y también se hizo un análisis respecto a las repercusiones que ha tenido la baja del precio del cobre que afecta directamente a los productores de pequeña y mediana minería. Afortunadamente el país dispone de un mecanismo de sustentación de precios para la pequeña y mediana minería ese es un mecanismo que aplica la Enami y ese mecanismo que es el crédito de sustentación de precios ha permitido paliar de alguna manera esa caída en el precio del cobre y es un mecanismo que además, y a provecho de anunciarlo, el gobierno tiene comprometido que se transforme en una ley de la República. Buenas noticias para los trabajadores del área minera, ya que se espera que dentro de los próximos meses se envíe esta propuesta al Parlamento con el fin de dar sustento a esta actividad económica.